El viento del viento entró, siempre se llamó Vivir hasta morir, decisiones en cada camino Tomé el destino en mis manos, codo con codo Mano a mano, dos jamaicanos en acción Pasión que fluye al extremo Apenas comienza el partido tranquilo El 10 está en tu equipo, siempre levanta en el ocaso Es otro tiempo, es otro día, es nueva guerra de estilos Quiero mitad de fiesta y mitad de mensaje Seguir pensando en tus labios, pero alcohólico Hay que aprender a pedir para que todo te den Lanzaste escuadra política mostrando mi mente Brillante, constante en un sueño que sigue latente Consecuente, sigue fardor, ¿sabes? Sin temor a la muerte Acreditado en el colegio de calle Cada canción es una medalla, permite que el rap estalle Nasty Dog, inspiro respeto como la espinje Cada ocasión es un otra que posee mensaje, esencia de calle Esencia y demencia cicatriza más la herida Nubes de hardcore con olores a sativa Garganta sin saliva, el alma en un regazo Vivir el momento sin lugar para el fracaso Tenso dentro del cuarto de escritura, señor tiempo Clock, presiona y apresura Cada auge en blanco, víctima de herpuestas y censura Para el roce de tu piel, escoger ritmo, travesura Break, scratch, grafite, estilo Alta gracia, el sitio donde se respeta el micro Habilidad en rimas, hablamos con ritmo Que no se confunda el término arte con vandalismo Reper con las barreras de la alta suciedad es como un mundo sin fronteras Utópico y real, esencia poética, habilidad suicida Soy de los que rapea sin base por la venida Resultar la forma de pensar y de actuar Conservo por debajo de Dios mi vanidad Ataxia, diagnóstico de mi sistema No puedo unificar una vez más mi corazón Pues lo volviste a fragmentar Recurro a Casiopea El tiempo pasa y todo lo puede curar El silencio en todos al fin y al cabo se necesita No hay color si hay dolor y sin él solo el amor a medias Esencia poética, justicia poética Esencia callejera, soy un gángster de palabras Aún no comprendo si tu misión es paso o venganza Pero el instituto urbano, el rap es algo personal Tú honestamente cada vez que escribes Bañas a Mona Lisa y dime qué es lo que ves Entra en mi trance, en la danza, en el baile Yo soy un creyente y sigo vigente Hijos de reyes, somos siempre fuertes Mentes autodidactas y diferentes Pensantes, conscientes, mirar a fondo duele presiente Una caricia redactada, eres el sol que resuena Y alumbra mi mirada La almohada ahora por mi ausencia se siente sola Mi cuaderno y pluma en rima haciendo carambola No soy la excepción, soy caso especial Circunstancia y motivo llevo a un mundo demencial Las respuestas puestas en un sobre por decreto Mantente siempre fuerte en directo En las calles el ritmo, el rumor, el secreto Segrego en folios todo lo que llevo dentro El asfalto, su melodía del vivir La nostalgia que produce el no sentir ni percibir El sentido del momento consiste en fluir Los detalles de la vida, degustar el elixir No ver a fluir, en ti sumergir Jamás de nuevo fingir, insistir, persistir, existir sin desistir Es exhibir el comportamiento nato Un fardo inverosímil, la oficina no está aquí Soy un MC, fardo erudok y nasty Bring me the light and the magic grow boy Yo soy mi vida es tranqui Por lo demás ignórame, o recuérdame Como un verdadero arlequín Observar dentro es ver crecer una raíz Las escenas del momento, ponerle el matiz Los ojos rojos, camino verde, nublado y un día gris Experiencias de la vida curan esta cicatriz Falta gracia si te HD Records, el Dream Team Besaremos siempre con los guantes en el ring El tiempo se esfuma, pasa en un click Don rima, manos arriba cuando tomamos el beat Falta gracia Dream Team, HD Records Company Como unos remix firma o la Nike Quiero unos guantes, unas latas y expresarlo a la CD Quiero unas chelas, dos canalas y orinarme en la polis Los ojos rojos, colegio de calle, instituto urbano es la herramienta de tu kit Salvar tu día, with rhythm and poetry Exportación de rimas, poder del alma para ti De alta gracia Dream Team, HD Records Company Como unos remix firma o la Nike Quiero unos guantes, unas latas y expresarlo a la CD Quiero unas chelas, dos canalas y orinarme en la polis Los ojos rojos, colegio de calle, instituto urbano es la herramienta de tu kit Salvar tu día, with rhythm and poetry Exportación de rimas, poder del alma para ti De alta gracia Dream Team, HD Records Company Como unos remix firma o la Nike Quiero unos guantes, unas latas y expresarlo a la CD Quiero unas chelas, dos canalas y orinarme en la polis Los ojos rojos, colegio de calle, instituto urbano es la herramienta de tu kit Salvar tu día, with rhythm and poetry Exportación de rimas, poder del alma para ti De alta gracia Dream Team, HD Records Company Como unos remix firma o la Nike Quiero unos guantes, unas latas y expresarlo a la CD Quiero unas chelas, dos canalas y orinarme en la polis Los ojos rojos, colegio de calle, instituto urbano es la herramienta de tu kit Salvar tu día, with rhythm and poetry Exportación de rimas, poder del alma para ti Hijos de la rima perdida Nasty Duck, Mad Duck, Ingeniero Muluk